No sé si reír o llorar o encargarme a rezar. ¡Yo tampoco! Disculpe, Ferricola, ¿me dejaré regresar a mi nave? Lo siento, Viquito, no puedo dejarte ir. Así que espero que te guste el planeta Tierra. No, Ferricola, más bien espero que traiga más mazarin razón. ¡O que le guste el planeta Marte! Nunca antes la manzana fue tan tentadora. ¡Un mundo nos vigila! ¿No, verdad? No, nada más... ¡Era la 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 naña! ¡Felicidad! 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 Gracias.